Limpiamos las alcachofas, quitando las hojas exteriores, quedándonos solo con el corazón y cortando la punta del rabo de la alcachofa. Pelamos un poco el tronco. Partimos la alcachofa por la mitad y salamos. Llenamos una olla con agua a la que pondremos sal y colocamos en ella las alcachofas. Dejamos hervir hasta que estén casi tiernas. Vamos a reservar el caldo por un lado y las alcachofas por otro. En una sartén ponemos aceite y rehogamos en él los ajos. Doramos también el pan. Vamos a reservarlo todo para un poquitín más tarde. Enharinamos los lomos de bacalao y golpeamos suavemente para retirar el exceso de harina. Los freímos en la sartén utilizada anteriormente, solo lo justo para sellar. Retiramos y dejamos escurrir sobre papel absorbente. Pochamos la cebolla que habremos pelado y rallado, puedes dejarla en juliana si es más de tu agrado, en el mismo aceite. Y agregamos el tomate. Rehogamos todo unos segundos. Mojamos con el vino y dejamos que el alcohol se evapore. Añadimos las alcachofas y un poco de caldo de la cocción. En el bol de la batidora, con un poquitín de agua de cocción de las alcachofas, picamos el pan junto con los ajos. Trituraremos bien. Agregamos un par de cucharadas de esta pasta a la sartén, removemos y dejamos cocer unos 5 minutos más. Incorporamos los lomos de bacalao con la piel hacia abajo y dejamos que vaya reduciendo y adquiriendo textura de salsa. Puedes ponerle un poco más de caldo si lo crees necesario. Y ya lo tendremos listo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias. ¡Buen provecho! Gracias por ver el video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están todos los enlaces. Hasta la próxima receta.